Para probar la lealtad de su novio, la mujer hizo algo muy aterrador. Cuando su novio no estaba en casa, filmó un clip de ruptura. Luego, rápidamente escribió una nota, recogió la mochila y entró en la siguiente habitación secreta. Después de cerrar la puerta, descubrí que lamentablemente había perdido la llave afuera. En este momento, el novio de repente se dio la vuelta. Después de ver el clip de ruptura de la niña, rompió a llorar. La niña se acercó al espejo para pedir ayuda a gritos. Pero Kevin afuera no escuchó su sonido por completo. Porque esta es una habitación secreta con muy buena insonorización. La niña tomó el teléfono e intentó llamar a Kevin. Pero el teléfono no tiene señal en absoluto. Cogió una silla e intentó golpear el cristal. Inesperadamente, este vidrio es extremadamente resistente. La niña estaba completamente desesperada, porque si no salía rápido, definitivamente moriría aquí. Encontró algunas latas caducadas en la caja. Pero tan pronto como comí un trozo, inmediatamente vomité. Abrí el grifo y descubrí que el agua aquí estaba muy sucia. Sin otra forma de sobrevivir, todavía tomó algunos sorbos. La niña fue hacia el espejo de nuevo. Vio que Kevin todavía estaba allí viendo el clip que filmó. Pero justo después de eso, buena suerte. La chica quedó estupefacta. Su novio no solo no fue a buscarla, al contrario, directamente optó por darse por vencida. Le gritó a su novio en voz alta, pero Kevin no lo escuchó en absoluto. En su ira, la niña pateó la tubería de agua debajo del suelo. Inesperadamente, el agua en el tanque de agua tenía ondas. Rápidamente tomó una barra de hierro y trató de golpear la tubería de agua. En realidad, había muchas ondas en el baño de agua. Sin embargo, Kevin no notó nada fuera de lo común y se giró para irse. Por la noche, Kevin trajo de regreso a una niña llamada Anna. La chica puso los ojos en blanco y miró hacia afuera. Realmente no podía creer lo que estaba pasando frente a sus ojos. Temprano a la mañana siguiente, Anna recogió su cepillo de dientes para cepillarse los dientes. La chica atrapada en la habitación secreta golpeó el cristal para detenerla. Llegó al tanque de agua nuevamente para insultar en voz alta a Anna. Como era de esperar, Anna parecía haber descubierto la anomalía. La niña está atrapada en una habitación secreta. Ella gritó pidiendo ayuda frente al tanque de agua. Anna, que estaba afuera cepillándose los dientes, pareció haber escuchado algo. Pero al final, a ella todavía no le importó. Tomó el cepillo de dientes y continuó cepillándose los dientes. Una niña que sostiene una barra de hierro tiene la intención de cavar una pared. Inesperadamente, en el interior de la pared había una gruesa capa de hierro. En este momento, Anna afuera descubrió la llave en el piso. Después de que la niña lo vio, gritó y le indicó que usara la llave para abrir la puerta de la habitación secreta. Inesperadamente, Anna tomó la llave para hacer un collar y se la puso en el cuello. Chica desesperada. Para sobrevivir, solo puede optar por comer estos productos enlatados vencidos. Al otro lado, Anna camina por el lago. Tiró la manzana terminada al agua. Debajo del agua, de repente, surgió una gran onda. Anna recordó de inmediato las ondas en el fregadero. Rápidamente corrió escaleras arriba para llenar la tina con agua. Después de que la niña lo vio, trató de golpear la tubería de agua. Anna gritó. La niña se detuvo de inmediato. Luego volvió a preguntar, ¿Eres la exnovia de Kevin? La niña volvió a golpear frenéticamente la tubería de agua. En ese momento, un perro se rascaba frente al espejo, llorando sin parar. Después de que Anna entró, se miró en el espejo y luego le preguntó a la niña, ¿Está detrás del vidrio la entrada a la habitación secreta? La niña rápidamente golpeó la tubería de agua en respuesta. Anna fue al espejo, probó todo pero no pudo encontrar el interruptor de entrada en absoluto. Abrió la librería a su lado. Como era de esperar, este lugar tiene un ojo de cerradura oculto. Resulta que la clave lo usó en mi cuello para abrir la puerta de la habitación secreta. La chica de la habitación secreta estaba muy feliz. Finalmente se salvó. Pero cuando Anna insertó la llave en el ojo de la cerradura, vaciló. Si se salvaba a la mujer que había dentro, Kevin definitivamente se lanzaría a la basura para volver con esa mujer. Anna cerró firmemente el armario, luego fue al fregadero, se paró frente al espejo y dijo, lo siento. Luego, vació el agua de la bañera. La chica estaba completamente desesperada. En este momento, Kevin se había dado la vuelta de repente. Preguntó con quién estaba hablando Anna. Anna explicó confusamente que estaba leyendo un libro. La mujer está encerrada en la habitación secreta. Estaba golpeando frenéticamente el cristal. Y Anna afuera abrazó a Kevin con una cara sin emociones. Para evitar que Kevin volviera con la niña, decidió mudarse de esta casa con Kevin. Temprano esta mañana, Anna estaba comenzando a empacar mientras Kevin se iba a trabajar. Para mantener a Kevin con ella para siempre, debe hacerlo. Mientras caminaba hacia la puerta, recordó a la niña nuevamente. Por curiosidad, volvió a verter agua en la tina, tratando de hablar con la chica en la habitación secreta. Pero esta vez no obtuvo respuesta. Anna rápidamente abrió el agua caliente para que el espejo se cubriera de vapor, luego escribió en el espejo algunas palabras, ¿sigues ahí? Pero todavía no obtuve respuesta. En su corazón, Anna entró en pánico. Supuso que la niña debía haber sido más o menos curada. En este momento, un detective visitó repentinamente. Le dio a Anna una carta, dentro había fotos de Kevin y otra mujer. Resulta que el enamoramiento de Kevin no era solo ella. De repente recordó a la chica dentro de la habitación secreta. Para un hombre así matar a una chica no es digno. Anna tomó la llave para abrir la puerta secreta. Cuando entró a la habitación secreta, había caos adentro. El olor desagradable golpeó la nariz. La niña ahora yace en un rincón donde la vida y la muerte son desconocidas. Anna se adelantó y se tocó el pulso. La niña de repente abrió los ojos y golpeó a Anna en la cabeza con la botella. Anna cayó al suelo desmayándose. La niña se levantó para tomar la llave, salió tambaleándose de la habitación secreta y luego cerró la puerta secreta con fuerza. La niña se miró en el espejo, volviéndose tan despeinada de nuevo. ¿Quién debe culpar por esta consecuencia? Ella tomó la llave abajo. De repente sonó el teléfono. La otra parte le dijo que el dueño de la casa falleció hace unos días. En otras palabras, en este mundo, a excepción de ella, nadie sabría sobre esta habitación secreta. La niña se tomó una foto con su novio. Ella dudó durante mucho tiempo. En poco tiempo, Kevin estaba de vuelta. Vio la llave dejada por la niña. Frente al espejo de la habitación, había una foto de él y su exnovia. Kevin no tiene ni idea de lo que pasó aquí al final. ¿Alguien más vendrá a salvar a Anna atrapada en la habitación secreta?